Un, dos, tres... Yo me incluyo en este grupo Y si dejo de existir es porque estoy truncó No quiero entierros cansinos Ni convolientes llorones Que se peguen en el pecho Los golpes de cojones ¿Por qué puestos a elegir A mí que me parta un rayo Que es la forma de morir Que poseemos los gallos ¿Por qué puestos a elegir A mí que me parta un rayo Que es la forma de morir Que poseemos los gallos Que poseemos los gallos Una tormenta débil Después de un día soledad Eso quiero para mí ¿Por qué puestos a elegir A mí que me parta un rayo Que es la forma de morir Que poseemos los gallos 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 Gracias por ver el video.